¿Qué clase de lugar es este? Primero un océano y luego una jungla. No creo que podamos salir nunca de aquí. ¿Y tú? Yo te sacaré. Por aquí. Correcto, si tú lo dices. ¡Peligro! Mis sensores registran vida humana. Claro, es papá quien nos está buscando. Negativo. Presencia humana es desconocida. ¿Desconocida? Vamos, no puede haber otras personas aquí. Mis sensores indican lo contrario. Tus sensores andan mal. Deben haberse averiado cuando resbalaste. Es factible que mi sistema de sensores funcione mal. Bueno, no te preocupes. Cuando volvamos te haré una revisión general y quedarás como nuevo. Ya verás. Y ahora será mejor que sigamos en la misma dirección. ¿Qué pasa? Peligro, peligro. No veo ningún peligro. Más adelante, procede con cautela. Necesitas que te revise. Alto, no sigas peligro. ¿Qué sugieres que haga? Revisa el suelo antes de pisar. No te entiendo. ¿Cómo? Con esto. No sé por qué te hago caso. Quizá porque estás averiado. ¿Y esta rama para qué? Llévala delante de ti. Bueno. Pudo haberme atrapado. Y matado. Perdóname por no haberte creído. Te debo la vida. Afirmativo. De hoy en adelante voy a hacerte caso. ¿Ya puedo seguir? Afirmativo. ¿Están funcionando bien tus sensores? Estoy funcionando bien. ¿Ya no hay más trampas? Negativo. Entonces camina. Vamos, hay un claro. Peligro, ser humano cerca. ¿Dónde? No veo a nadie. Alguien está ahí. Cúbreme. Peligro, peligro, peligro.